Admítalo, ¿le gustaría ver el futuro? ¿Qué tipo de mundo nos espera? ¿Cómo viviremos, nos desplazaremos y viajaremos fuera de la ciudad? ¿Qué artilugios futuristas nos rodearán y parecerán de lo más cotidiano? Sumerjámonos en el mundo de las tecnologías increíbles y los conceptos asombrosos del futuro. ¿Estás preparado? Hoy vamos a emprender un emocionante viaje a través del espacio y el tiempo para explorar las ideas más innovadoras y fantásticas que cambiarán nuestro mundo para siempre. Algunas de ellas ya se han hecho realidad o están a punto de hacerlo. Otras solo existen como proyectos cuya tecnología aún está por desarrollarse. ¡Sostente fuerte y bienvenido al mundo del futuro! Si el futuro de la humanidad pasa realmente por Marte, como cree Elon Musk, entonces el proyecto MAGI o Mars Aerial and Ground Intelligent Explorer de la NASA es un proyecto extremadamente importante para todos nosotros. MAGI es un vehículo de despegue y aterrizaje vertical con 14 rotores y paneles solares que cubren todo su cuerpo. Su misión es nada menos que volar y explorar toda la superficie del planeta rojo. Despegará, aterrizará y maniobrará con la ayuda de la avanzada tecnología de desviación del flujo de aire de CoFlowJet, autor del proyecto. Una combinación única de parámetros como la alta velocidad, el coeficiente de sustentación y la autonomía hacen de MAGI una herramienta increíblemente eficaz para la exploración de Marte. La autonomía con una batería completamente cargada en 7.6 sols es de 180 kilómetros a una altitud de mil metros. El kilometraje total a lo largo de un año marciano es de más de 16.000 kilómetros. El aparato ayudará a resolver los misterios del origen del núcleo marciano, las fuentes de metano, así como a realizar mapas precisos del hielo de agua subsuperficial. Los desarrolladores creen que el proyecto es viable, pero aún les queda mucho trabajo y pruebas por hacer antes de que MAGI vaya a Marte. El concepto más increíble y deseable de nuestra selección es el supercoche volador de Mansory. Aunque los coches voladores han estado en auge últimamente, pocos se parecen a lo que hemos imaginado en nuestros sueños desde Regreso al Futuro y El Quinto Elemento. Y ahora, por fin, una empresa alemana dedicada a modificar coches de lujo ha creado un concepto que espera convertir algún día en realidad. El M-Power no tiene ruedas. El coche no solo vuela, sino que flota en el aire incluso cuando está aparcado. El concepto parece hecho de fibra de hidrocarburo. Sus ventanillas están diseñadas para ofrecer una vista panorámica al conductor y al pasajero, como algunos modelos de hipercoches de Mercedes y Lamborghini. Aún está por verse si este tipo de coches son posibles en la realidad, pero Mansory señala que el M-Power demuestra claramente cómo están cambiando el concepto mismo de conducción y las expectativas de los coches del futuro. Los diseñadores de la empresa trabajan ahora en la misma dirección, preparándose para presentar en 2024 un Rolls-Royce Spectre, un Lamborghini revuelto y un Ferrari puro sangre modificados. Por ahora serán sobre ruedas, pero muy posiblemente de un nuevo diseño en el que Mansory también está trabajando ahora mismo. ¿Cómo imaginas que será el automóvil en 2050? Otro proyecto espacial o casi espacial en nuestro top es la cápsula de viaje Excelsior de Space Perspective. Se lleva trabajando en ella unos 10 años y finalmente, la mayor nave espacial del mundo, como la llaman sus desarrolladores, se prepara para el primer vuelo comercial con pasajeros a bordo en 2025. El sistema de vuelos espaciales turísticos desarrollado por Space Perspective se llama Neptune. Consta de dos partes, la cápsula Excelsior propiamente dicha y el globo gigante Space Balloon. El marine spaceport Voyager llevará a Neptune a alta mar, donde se inflará y elevará en el aire. Ocho pasajeros y el capitán de la nave en una cápsula de lujo con bar, wifi, comodidades e incluso un spa espacial ascenderán a una altitud de 30 kilómetros sobre la Tierra, que está muy lejos del Ford del espacio, pero aún así permite ver la curva del planeta y apreciar la impenetrable negrura del espacio exterior. Luego descenderán, aterrizarán y serán recogidos por la misma nave. La velocidad de vuelo es de unos 20 kilómetros por hora. La duración de todo el vuelo es de seis horas, y a pesar de que los turistas no podrán experimentar la ingravidez, la empresa ya ha vendido 1.750 billetes por 125.000 dólares cada uno. La propia cápsula Excelsior, que aún no es una auténtica nave espacial, tiene un diámetro de casi 5 metros y promete a los pasajeros un vuelo suave y cómodo que no requiere preparación. Space Balloon, por cierto, ya está lista y probada. Excelsior está a la espera de las pruebas finales. Por cierto, Space Perspective desarrolló por sí misma todos los elementos del sistema Neptune. La empresa dispone de una fábrica para la producción de compuestos de carbono con control de procesos, un laboratorio de ensayo de materiales y un hangar para el ensamblaje de la cápsula. Space Perspective también ha desarrollado sistemas eléctricos y de energía a bordo, software, control de vuelo, control medio ambiental y sistemas de soporte vital, incluido el control atmosférico y térmico. ¿Le gustaría dar un paseo en una cápsula de este tipo o el vuelo debería ser al menos hasta el borde del espacio? Este artilugio es más divertido que real o útil, pero personalmente apreciamos la idea, así como el entusiasmo del inventor. ¿Qué te parece un paraguas volador que te siga a donde vayas? El creador del gadget es el autor del canal iBuild Stuff y tuvo que trabajar duro para construir una estructura relativamente estable a partir de piezas impresas en 3D. Evidentemente se trata de un dron que vuela sobre tu cabeza, pero para crearlo el desarrollador tuvo que pasar por una serie de pruebas y errores. Al final, la estructura en forma de cruz y las hélices se imprimieron en fibra de carbono. Luego se instaló el controlador de vuelo y los circuitos eléctricos de control de estabilidad. El inventor soldó cables al circuito que puede ajustar la velocidad del motor para que el paraguas no salga volando con el viento y siga a la persona apoyándose también en el GPS. El paraguas tuvo que pasar por varias etapas de ajuste hasta que finalmente se estabilizó, pero un viento fuerte no puede resistirlo. En el futuro, el desarrollador se plantea añadir una cámara y programar el paraguas volador para que siga al usuario de forma autónoma, sin necesidad de maniobrar con un controlador. Lo principal es que la idea es genial y parece bastante futurista, ¿no te parece? Cambiando de tema, los proyectos de superyates aparecen con regularidad, pero el M5 de Migalú es probablemente el más innovador. Se trata de un superyate de 165 metros que puede hacer las veces de submarino en su totalidad, al tiempo que transporta un par de submarinos más pequeños así como aviones. Migalú afirma que el M5 está equipado con todos los sistemas de reserva necesarios, así como con equipos que ayudan a preparar y proteger a todos los pasajeros en caso de emergencia en la superficie o bajo el agua. Para mantener la sensación de lujo, el superyate está equipado con dos helipuertos y un hangar para vehículos voladores. Habrá sitio para helicópteros, drones, globos aerostáticos, todoterrenos, etc. Y todo ello quedará a buen recaudo cuando el M5 se sumerja. En definitiva, es toda una villa de lujo surcando mares y océanos, así como la del capitán Nemo. El aspecto y el conjunto de opciones los eligen los propietarios. Puede haber equipos y aparejos para todo tipo de deportes acuáticos y no acuáticos, largas caminatas por tierra, así como pequeñas cosas como televisión por satélite, Wi-Fi en la superficie y bajo del agua, salas de entretenimiento interactivas y cines al aire libre. Cuando cae la noche, empieza el espectáculo de luces. El M5 Migalú brilla en la oscuridad con un verde fluorescente. ¿Qué más crees que le falta a un superyate como este? Un concepto inusual para el futuro ha sido propuesto por Alloy Design. Su iniciativa, llamada EV, consiste en instalar puertos de carga para coches eléctricos directamente en las farolas. Al mismo tiempo, las propias farolas no tienen por qué volver a instalarse, sino que pueden adaptarse a las que ya están instaladas en las calles de la ciudad. Cada farola tendrá dos puertos de carga, así como una pantalla para controlar las funciones. Se creará una aplicación para el sistema en la que, entre otras cosas, será posible controlar la seguridad del coche, ya que las farolas estarán equipadas con dos cámaras gran angular cada una. Está previsto que el primer país en implantar el EV Alloy Design sea Gran Bretaña, donde los coches con motores de gasolina y diésel podrían estar prohibidos a partir de 2030. La idea es buena. A ver qué pasa. Muchos proyectos del futuro están relacionados con el espacio. Por ejemplo, el primer hotel espacial de la empresa, Avove Space, abrirá sus puertas en 2027. En general, estaba previsto que abriera en 2025, pero hace un año la empresa se dio cuenta de que iba un poco retrasada. De hecho, con 2027 también se pasaron, pero el proyecto sigue vivo y este año están previstas varias pruebas. Pero primero sobre el proyecto. En realidad, habrá dos hoteles. El primero, Pioneer Station, está pensado para solo 28 personas muy ricas. Está previsto que entre en funcionamiento en 2027. Para que los visitantes se sientan más cómodos, se simulará a la gravedad y su fuerza podrá ajustarse. El segundo proyecto es más grandioso. Se trata de Prometheus, una estación diseñada para alojar a 400 huéspedes a la vez. La empresa afirma que las suites de este hotel pueden comprarse y vivir en ellas, no solo reservarse. Las suites propiamente dichas, o más bien villas espaciales, tendrán una superficie de 500 metros cuadrados, tres cuartos de baño y dormitorios para 16 huéspedes. Es muy difícil imaginar el coste de un proyecto así. ¿Cómo lo calcularía? ¿Llegarán a materializarse estos planes? Es la gran incógnita, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa aún no ha informado a ningún inversor importante. No obstante, Above Space empezará pronto a investigar en la ISS. La empresa pondrá a prueba la resistencia y durabilidad de sus materiales patentados. Se fijarán muestras de los materiales a paneles fuera de la estación para probarlos en el duro entorno espacial. ¿Soportarán el duro vacío, la radiación solar, las temperaturas extremas y los encuentros con la basura espacial? Además, la empresa afirmó anteriormente haber realizado con éxito las pruebas de su sistema de control de la proporción orbital Prometheus, que tuvieron lugar en el Centro de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville. Así pues, el proyecto de propulsión está en marcha. Hagamos nuestras apuestas para saber en qué año se hará realidad. El estudio de diseño Acromnia ha adoptado un enfoque completamente distinto del hotel espacial. Y no, no se trata de una habitación acolchada en un psiquiátrico. El concepto se basa en que no necesitamos replicar en el espacio la experiencia que tenemos en la Tierra. Al contrario, si has llegado hasta aquí, tu experiencia debe ser única en todos los sentidos. Una vez en el hotel Acromnia, te encontrarás en un espacio sin muebles ni puertas. Pero no está vacío. Todas las superficies circundantes están recubiertas de un material inteligente que cambia de forma para crear espacios únicos. Las paredes del hotel envuelven a los habitantes. Justo a partir de ellas se pueden crear tabiques transformables, diversas estructuras para el descanso y el trabajo. Y los microporos del armazón proporcionan un flujo de sonido, luz, olor y aire, creando una interacción armoniosa con el entorno. Es decir, entras en un espacio prístino que puedes personalizar para ti. Desde el exterior, el Acromnia Orbital Hotel es una red de unidades autónomas que pueden funcionar de forma independiente o combinarse en un sistema colectivo. Cada unidad tiene forma de hexágono, lo que facilita su integración en estructuras mayores. Viviendo en una célula así, según la idea de los creadores, una persona debe sumergirse en el autoanálisis y la investigación. Sin embargo, para ello será necesario quitarle el teléfono. ¿Está de acuerdo? ¿Con qué puedes asociar la frase Torre Blanca? En cualquier caso, los habitantes y turistas del remoto pueblo de Mullens, en los Alpes suizos, pronto tendrán su propia versión. Allí están construyendo una moderna Torre Blanca cuya principal característica es que está impresa en una impresora 3D. Pero no por completo, sino por partes. La construcción de las ocho primeras columnas de la planta baja de la torre comenzó el primero de febrero de este año con la ayuda de un robot de construcción. Este extruye hormigón blando en estructuras de varias capas, introduciendo en el proceso refuerzos de acero en los lugares adecuados. Una vez montada, se convertirá en escenario de veladas musicales y representaciones teatrales en el montañoso puerto de Jullier. La torre está construida modularmente y ensamblada con tornillos en lugar de pegamento. Por lo tanto, si se desea, se puede desmontar y trasladarse a otro lugar. La Torre Blanca, o Tour Alpha, fue diseñada por los arquitectos Benjamin Dillenberger y Michael Hans Mayer. El proyecto fue realizado por la Escuela Técnica Superior de Zurich, con cuyos numerosos proyectos nuestros espectadores habituales están familiarizados desde hace tiempo. Por cierto, la altura de la torre en la forma ensamblada será de 30 metros, lo que puede convertirla en el edificio más alto del mundo impreso en una impresora 3D. Es cierto que, dado el ritmo y el desarrollo de la industria, no llevará esa corona durante mucho tiempo. Pero lo que realmente nos preocupa es otra cuestión. ¿Por qué semejante objeto arquitectónico se construye en un pueblo minúsculo, donde, según Wikipedia, viven 26 personas y, a juzgar por la foto, no es el clima más favorable para los espacios abiertos? Esperamos sus comentarios. De la torre pasamos al anillo, propiamente dicho. Y es una auténtica belleza. Samsung Galaxy Ring es el gadget del futuro que todo el mundo espera, tanto como las gafas inteligentes. Hace tiempo que se anuncian estos gadgets y muchas empresas intentan realizarlos. Pero el éxito comercial lo consigue en unas pocas. Esto suele deberse a un desajuste en el precio o en las expectativas. El Galaxy Ring se anunció en el evento Galaxy Unpacked de Samsung a principios de este año y acaba de mostrarse en directo en el MWC 2024 de Barcelona. Se posiciona como un potente y cómodo dispositivo de salud y bienestar. Galaxy Ring se conecta al smartphone mediante Bluetooth y se sincroniza con la aplicación Samsung Health. Si se lleva puesto las 24 horas del día, recopilará toda la información posible sobre el ritmo cardíaco, el sueño, la respiración y la actividad física de una persona. Pero estas funciones no sorprenderán a nadie, así que Samsung añadió al anuncio vagas promesas de que, tras recopilar todos los datos, la inteligencia artificial de la empresa podrá emitir recomendaciones personalizadas que ayudarán a una persona a mantener su salud durante mucho tiempo. La lista completa de sensores y funciones se anunciará más adelante. En general, si la funcionalidad del anillo se mantiene al nivel de una pulsera de fitness, el gadget no tiene ninguna posibilidad de gran popularidad, ya que, en primer lugar, un anillo bastante masivo en el dedo no es más cómodo que la propia pulsera y, en segundo lugar, la duración de la batería aún no se ha anunciado y este factor puede afectar significativamente la comodidad de uso. ¿Qué le parece? La idea de construir un ascensor que pueda llevar rápida y cómodamente a la gente al espacio ronda en los sueños de los entusiastas de la ciencia ficción, así como en las cabezas de los ingenieros desde hace varias décadas. Y el hecho de que hoy no exista una tecnología que ayude a realizarlo no detiene a nadie. Al fin y al cabo, el ordenador de bolsillo ya parecía irrealizable, así que el ingeniero Jordan William Hughes decidió no contenerse y plasmó su propia visión de semejante ascensor, solo que en la pantalla del ordenador, pero al parecer sin el uso de la inteligencia artificial. El diseño conceptual implica la entrega de viajeros y carga desde una plataforma oceánica polivalente directamente al espacio. El proyecto Ascensio no es solo un ascensor, sino una estación espacial de uso mixto que sirve tanto a la ciencia como al entretenimiento. La parte más extravagante del proyecto es su destino final, a saber, un asteroide situado en la órbita geoestacionaria de la Tierra, al que toda la estructura está unida por cables. La cabina del ascensor no es estéril, al contrario, parece una lujosa habitación de hotel o incluso un complejo hotelero. El creador del proyecto asume el uso de materiales avanzados como la fibra de carbono, el nanofeno de carbono y el carburo de silicio amorfo para las plataformas y suelos del interior del Ascensio, combinados con cristal inteligente transparente que creará una sensación de apertura y permitirá disfrutar al máximo del viaje más allá del planeta. Por cierto, Hughes ganó un prestigioso premio por su trabajo, aunque en el campo del diseño. La tecnología y los materiales del proyecto aún están por desarrollarse. También hay que tener en cuenta que el proyecto costará inversiones cósmicas o incluso astronómicas, pero si algo así llega a hacerse realidad, el propio proceso de envío de carga y personas al espacio se simplificará enormemente. En China están construyendo un tren sobre un cojín magnético que, por cierto, hace poco consiguió acelerar en un tubo de vacío a una velocidad de 623 kilómetros por hora, la más alta hasta la fecha. En el futuro debería alcanzar una velocidad de 1.000 kilómetros por hora, pero de momento son solo planos. Y en Arabia Saudí han decidido cambiar de acento y lanzar no un tren súper tecnológico, sino de súper lujo, que permitirá a los pasajeros ver algunos de los lugares más famosos del patrimonio mundial de la Unesco. El tren Dream of the Desert, o Sueño del Desierto, está siendo desarrollado por la Saudi Arabia Railways State Corporation, en cooperación con la empresa italiana de marcas de lujo Arsenal Group. El coste del proyecto supera los 53 millones de dólares. El tren constará de 40 vagones con compartimientos de lujo para dos personas cada uno, así como restaurantes y bares de lujo. El recorrido completo será de 1.239 kilómetros, pero los pasajeros podrán pasar una o dos noches en el tren si lo desean. El Sueño del Desierto parte de Riyadh y pasa por Al-Qasim, Ha'il y la Reserva Natural Real de Al-Hoof, antes de llegar a Al-Quraychat. El proyecto se pondrá en marcha ya en 2025, y sus creadores afirman que está pensado para la nueva tendencia de turismo lento y cultural, donde la experiencia del camino es lo primero. En los últimos años, Arabia Saudi ha invertido enormes sumas de dinero en diversos proyectos, con la esperanza de atraer a turistas de todo el mundo. Por ejemplo, actualmente se está construyendo allí la ciudad más innovadora del futuro, de la que ya hemos hablado en el video que encontrarás en el enlace de la sugerencia. Hablaremos de otros conceptos y artilugios innovadores, así como de las ciudades del futuro en los próximos videos. ¿Qué concepto te gusta más y cuál te gustaría experimentar tú mismo? Escribe en los comentarios, suscríbete al canal y no te pierdas las novedades del mundo de la alta tecnología. Gracias. 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 Gracias.